Y como bien dice una frase muy especial que a mí me encanta, la derrota no es el peor de los fracasos, no intentarlo es el verdadero fracaso. La mamá y el papá de este niño no quisieron ver ese fracaso, no quisieron ver esa derrota y encomendaron su vida a Dios y por supuesto lograron el éxito que ahora se ve reflejado en las siguientes imágenes. Espero que lo disfruten. Quedó en estado vegetal y ahora los gastos se han triplicado para esta humilde familia, ya que deben comprar pañales desechables, leche especial, medicinas e insumos médicos para su cuidado. Primero Dios los ayude bastante porque me cuesta conseguir gas y los pampers, me cuesta bastante y la leche que le damos especial para él es bien cara. Aunque su situación es difícil, su fe en Dios es más grande y día a día le dan fuerzas a César. Muchos consideran que el adolescente está vivo de milagro. Estuvo más de dos meses en el Hospital Rosales. En la actualidad debe acudir con frecuencia a terapia y a consultas, lo que representa otro gasto para la pareja ya que deben pagar por transporte. Mírame. Sí, mira. Sí, va que sí cosito. ¿Te voy a parar? ¿Te voy a parar? A ver qué pesa. ¿Qué pesa? ¿Ya pesa, papá? ¿Ya pesa usted? ¿Sí, hombre? ¿Levanta la cabeza? Sí, ¿eh? ¿Cómo va? Sí. ¿Qué pesa, viejo? ¿Cómo? Está bailando. Sí, pues... Mírame. Mírame. Aquí, mírame. Mira. Levanta la cabeza. Levantala. Con los dos pies agarrados. A ver. Vámonos. No, ya nos vamos. Vamos. Vamos a compartir solo un pequeño clip así para que vean un poquito a César en el video que ya hemos elaborado para todos ustedes. No pudimos verlo porque él estaba en el interior de la casa y ahora pues así medio nos ha permitido por acá la mamá saludarlo, hablarle así de un poquito de lejito para que puedan ver de verdad cómo se ha recuperado y los videos que ya compartimos acerca de su estado de salud. Así que ahí, si podemos ver, estimado José. Mira. Hola, César. Hola. Hola, hola. Hola. Mira, qué contento. Ahora él solito se detiene. Él solito se puede ya así como que, wow, hasta dar reacciones. Hola, César. Hola, César. ¿Qué tal? Hola, César. ¿Cómo estás? Ah, sí. ¿Voy la pierna así? Si así pasa. Si así pasa. ¿Verdad, hijo? Levanta la manita. Levanta la manita. Levanta la mano. Así. Lleve la mano. Levanta la mano, papá. Lleve la mano. Levanta la mano, papá. Lleve la mano. Lleve la mano. Ahí está. Ahí, manda, eh. Va. La de aquí, ¿verdad? Wow. Hasta que... Sí, no, pero piensa que su cerebro lo procesa y lo procesa. Sí. ¿Qué reba? Tengo que darle en el proceso de dar unas fotos para la huele, dale. Y ya, y queda con la mano levantada, tú que la levanta. Oh, wow. Miren, miren cómo lo vuelve a ver. Pues hoy ya se sabe. Ahí está. ¿Estás contento? ¿Estás contento, César? Sí, estás contento, papi. Wow, es increíble el proceso, el cambio que estás teniendo. Sí. La, 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 el seguimiento de la terapia le va a seguir dando más estabilidad, ¿verdad? Más y más. Más y más. Sonríe a la cámara. Una sonrisa. Una sonrisa. Eso. Muy bien. Muy bien, César. Muy bien, César.